Luis Cruz de Torito era vaquero, pero con lo que está corto, el hijo de puta, montó su caballo y le volvió el camello. ¿Qué divertió el caballo? Jodió su caballo. ¿Tiene el caballo? Chingoso tiene, Max. Y vos, el menú como juez, en todos lados. Eso, muy bueno, gracias. Gusto, gracias. Gracias.